¿Qué es el derecho penal? El derecho penal, para empezar, como primer acercamiento, es el conjunto de normas que están dotadas de una sanción retributiva. Esto quiere decir que son normas que poseen consecuencias. Bien, ahora, ¿por qué poseen consecuencias? Y esto nos lleva a tener que hablar de lo que es el derecho penal como medio de control social. O sea, como un instrumento de control social. ¿Y por qué es? ¿Por qué lo es? Porque el derecho penal, a través de sus consecuencias jurídicas, lo que busca es evitar que se produzcan determinados actos o determinadas conductas que afectarían al normal desarrollo de la vida social, como la conocemos, o a la existencia misma. Imaginemos que no protejamos con tanto celo lo que es, por ejemplo, el bien jurídico vida. Es por eso que el derecho penal funciona como un medio de control. Ahora, este medio de control que constituye el derecho penal, se dice también que es altamente formalizado. Como las consecuencias que prevé el derecho penal son de las peores, porque pueden llegar a significar, pueden, el encierro de la persona. O sea, privar a una persona legítimamente de su libertad. Entonces, como tiene este tipo de consecuencias, tiene que estar muy bien regulado. Como una seguridad, no tan solo para aquellos, para ciudadanos que no cometen delitos, sino para aquellos que sí los cometen. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar previsto, como veremos más adelante, de antemano. No se pueden aplicar consecuencias penales sin que estén previstas previamente. Bueno, ahora, no solamente existen, diríamos, medios de control altamente formalizado, como es el derecho penal, sino que también existen regulaciones más de tipo informales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las relaciones de familia. El padre al ejercer su función parental en su familia. También puede ser, por ejemplo, en los sindicatos, en el lugar de trabajo. También puede ser, por ejemplo, en las iglesias, en ámbitos religiosos. Bueno, todo esto son consecuencias informales. Obviamente, el derecho penal es una de todas las fuentes formales de control. También tenemos, por ejemplo, o sea, todo el mundo del derecho forma parte de lo que es un instrumento de control social. Nada más que, bueno, como dijimos, el derecho penal tiene aquellas consecuencias, las peores consecuencias, y por eso decimos que es un derecho altamente formalizado. A lo largo de toda la materia vamos a mencionar muchas veces esta división del derecho penal en un derecho penal subjetivo y en un derecho penal objetivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del derecho penal en sentido subjetivo? Hacemos referencia a la potestad que tiene el Estado de determinar aquellas conductas que va a considerar delitos y también la consecuencia que le va a corresponder en caso de que se verifique, o sea, en caso de que se produzca. Ahora, esta potestad lleva una parte legislativa y también una parte, diríamos, de aplicación que le va a llevar a cabo el Poder Judicial, ¿sí? Quien establece las normas, o sea, establece las conductas y las consecuencias va a ser el Poder Legislativo y el Poder Judicial va a ser quien las va a aplicar. Bueno, ahora, cuando hagamos referencia a lo que es el derecho penal objetivo, estamos refiriéndonos al conjunto de normas que componen el derecho penal, ni más ni menos. Por supuesto que una, o sea, el derecho penal subjetivo tiene que ver con el derecho penal objetivo porque esa potestad que tiene el Estado de crearlas es lo que va a determinar definiendo qué constituye el derecho penal objetivo. Ahora, en nuestra materia de estudio lo que lo constituye es el código penal, principalmente el código penal. No es la única fuente de derecho penal objetivo. Ya vamos a ver en breve que hay otras ramas complementarias que no siempre está contenido lo que es el derecho penal objetivo dentro del código penal. Por lo pronto, dentro del código penal tenemos una parte general y una parte especial. Como veremos, en la parte general se regula todos los aspectos, como lo dice la palabra, que en general, o sea, no son particulares de una conducta o de algún artículo, o sea, alguna situación especial, sino que son generales. Y se aplican generalmente a todos los delitos. Esto es, por ejemplo, la tentativa, los concursos de delitos, los grados de participación que pueden tener las personas dentro del desarrollo de un hecho. Y también, por ejemplo, hay una parte que refiere a lo que es la parte ejecutiva del derecho penal, que es lo que continúa una vez que se condena la persona, o sea, la aplicación, por ejemplo, de la privación legítima de la libertad de la persona en la cárcel. Todo eso tiene una regulación y no está específicamente en la parte general. Y después tenemos una parte especial en la que vamos a ver, o sea, que constituye lo que es el estudio de la materia de derecho penal 2, que tiene que ver con todos los delitos en particular, estableciendo todas las conductas, todas las agregantes, todas las atenuantes, y además las consecuencias que todos los delitos presentan. Presentan una regulación de acuerdo a la gravedad que van teniendo los delitos. ¡Gracias! ¡Gracias!